La primera lectura de hoy está tomada de uno de los doce profetas menores que tenemos en la Sagrada Escritura. Este profeta se llama Nahum y el texto de hoy toma algunos fragmentos de los capítulos segundo y tercero de la profecía de Nahum. ¿Qué nos cuenta este profeta? Ahora, básicamente nos da un mensaje de victoria sobre aquellos que creen que siempre van a vencer. A ver, ¿qué es ese lenguaje que estoy diciendo? El pueblo de Israel, el pueblo elegido, siempre fue muy pequeño junto a sus vecinos. Los vecinos de Israel siempre fueron gigantes, llamados Egipto, llamados Asiria, llamados Persia, llamados Caldea, el imperio helenístico, el imperio romano. Pero, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, siempre se supo muy, muy pequeñito frente a esos gigantes. Hay una expresión que se utiliza hoy en muchas partes del mundo. Esa expresión viene del inglés, bullying. Bullying es la violencia que se ejerce entre iguales. Por ejemplo, cuando en un colegio hay algún muchacho que es el matón del colegio, el matón del curso. Y entonces amenaza, golpea, se burla, humilla, excluye. Ejerce violencia, violencia verbal e incluso violencia física. A eso en mi país se le llama matoneo. El término internacional tomado en inglés es bullying. Y es todo un problema. Porque nos hemos dado cuenta que la misma persona que ejerce esa clase de violencia, por ejemplo en los años escolares, luego en una empresa también toma actitudes semejantes. Quizás si es un hombre, su violencia se traducirá en agresividad o en explotación o en abuso con las mujeres o también con otros colegas. Es todo un problema. Y podríamos decir que Israel fue víctima de bullying. Es decir, Israel sufrió esas amenazas continuas y esos actos de agresión y esos abusos verbales y físicos de los pueblos vecinos. Muy particularmente los pueblos del norte, como decir Caldea para los judíos o Asiria para el reino de Israel. Y lo que nos está diciendo Nahum es que al matón también le llega su hora. Es decir, que los matones de este mundo, los abusadores de este mundo, los arrogantes, agresivos, violentos, presuntuosos, también tendrán que rendir cuentas y también a ellos les llega su hora. Por eso en el fondo, el sencillo pero profundo mensaje de Nahum es un mensaje de esperanza. Porque lo que nos está diciendo es, mira, no te dejes impresionar más de la cuenta por aquel que grita y humilla y se presenta como si fuera, qué sé yo, el todopoderoso. Solo hay uno que es todopoderoso. Y frente a él, todos tendrán que rendir cuentas. Por eso, el mensaje de Nahum es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para no dejarnos impresionar más de la cuenta. No dejarnos distraer por las bravuconadas de los presuntuosos de esta tierra. El Señor nuestro Dios es solamente uno y a él servirás. Amén.